Transmisión 3, 2, 1, 0. Buenas noches a todos. Cosmo Estéreo 103 FM y la energía Disco Menergy. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan. Y saludamos a quienes nos escuchan a través de esta transmisión especial por Cosmo Estéreo 103 FM desde Vía Gustavo Vaz 217 en el evento de Menergy. En estos momentos damos principio a esta transmisión, esperamos que te diviertas y los dejamos en manos de la energía Disco Menergy. Aquí está el estilo de su disc jockey Gregorio Manzano. Esta es la música de Menergy a través de Cosmo Estéreo 103 FM en vivo y en directo desde Vía Gustavo Vaz 217. Adelante. You're listening to my dad, DJ George Flashback. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? ¡Gracias! You're listening to my dad, DJ George Flashback. ¡Gracias! 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 ¿También escuchaste mi kör Kanal de Emirates? George Flashback